Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de Ex pareja, primera semana de abril. En este caso te tocó vos Géminis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso, este mes vamos a utilizar los arcanos mayores del tarot Rider White Rosa Cruz. Sacamos y desplegamos toda la lectura con baraja Rider White Holograma. Sacamos dos consejos del tarot Ojo Zen. Y por último, una carta de Lenormann para ver la energía y la conclusión final. Como siempre digo, Géminis conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, con lo que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro, Geminiano o Geminiana. Te recomiendo, Géminis, que veas el video anterior, lo dejo acá arriba. Y si tu luna y ascendente son Geminis, este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto? Ok. Bien. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas. Géminis están súper divertidos. Ahí te pincho un video para que tengas un ejemplo. Activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video con un amigo o amiga que esté necesitando una lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Geminis. Para una lectura privada, envíe un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com O podés ingresar a mi página web www.supernova-tarot.com Ok. Cortamos. Sacamos. Desplegamos. Empezamos por arriba. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué al respecto? Ahora las acomodo, así las ven bien. Estas vamos a sacar. Ok. Muy bien. Ahora sacamos dos cartitas Ojo Zen. Así tenemos mucha más data y va a salir seguro cómo está guionada esta lectura. Vamos un poquito más ahí un ratito. Ahí va. Uf, qué energía que tiene esta lectura. Increíble, Geminis, ¿eh? Muy bien. Bueno, a ver las cartas Ojo Zen. La fuente, hermosa carta de la fuente. Y somos el mundo. Con una carta preciosa de cooperación, de amistad, de integración. Y ahora vamos a sacar una normal. La cigüeña. Ojo. A ver qué onda la cigüeña. Vamos a dejarle la normal acá. Hay cartitas. Ahí están. Listo. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación. La verdad, Sergi, que... Perdón, Geminis. Bueno, dije Sagitario, así que me parece que tu ex es de Sagitario. O bueno, ya que está, voy a empezar con los signos involucrados y después digo la energía predominante. Sí, bueno, Pisces, Geminis con Geminis, Acuario, Libra, Sagitario, Leo, Escorpio. Bueno, igual si sos claramente de Geminis, esta lectura es para vos, ¿sí? Bien. Ok. La energía predominante. Mis queridos Geminianos. Estamos viendo acá como toda una energía de... Veremos qué es lo que pasa, ¿sí? Como que está todo ahí, en stand-by. Creo que es un momento donde tanto vos como tu ex pareja están pasando por una situación y un momento muy importante de sanidad interior. Donde yo creo que tanto vos como la otra persona se sienten plenas, ¿sí? Pero bueno, está como la cosquillita y bueno, de vez en cuando la tristeza de no tener estos momentos lindos, ¿no? Porque uno extraña los momentos lindos, no los feos. Si extrañara lo feo, claramente se pasaría más rápido el dolor y el apego emocional. Entonces, Geminis, estamos viendo acá que en cuanto a los sentimientos, es una persona que no tiene problemas de tirarse del riesgo de donde haya una pileta y a la aventura. Que tiene muchas ganas de salir al mundo, de conocer. Y sos parte de su vida. Claramente le gustaría compartir muchas experiencias con vos. Después me sale el ermitaño que habla de una persona que en este momento tiene una tranquilidad en su corazón. O sea que, sí, la situación era de sanidad, por dolor, a la expareja. Eso ya pasó. Yo creo que esta persona ya entendió la situación que estaban viviendo. Y entendió que lo más importante era la tranquilidad, la estabilidad. Que se quiere tomar las cosas con calma, con más paz, paz interior, meditación, positivismo. Esto se ve mucho en la lectura de Geminis. Habla mucho sobre una persona que es muy inteligente. Y que claramente no quiere volver a cometer los errores del pasado nunca más. Ni con vos ni con otra persona. Me sale la carta de la torre. O sea que es una persona que soltó. Bien. Que pudo soltar. Pero se suelta lo que fue destructivo. Lo que no fue constructivo. Lo que llenó de toxicidad. La torre habla mucho de eso. De decidir sacarse lo que no te ayuda a evolucionar. Y bueno, claramente tomó la decisión. Así como uno toma la decisión de amar a una persona. Esta persona tomó la decisión de soltar. Es un corazón que claramente tiene muy buenas intenciones. Independientemente de lo que hayan pasado. Cada uno tendrá sus motivos. Y bueno, claramente el humano está lleno de errores. Y bueno, hasta pudo haber sido un error. Pero bueno, es un corazón que está como tranquilo. Podríamos decirse. Donde piensa y recuerda muchas cosas que vivieron juntos. Donde brillan. Esta persona sabe que brillan juntos. Porque me sale dos veces los arcanes mayores del sol. En los pensamientos y en los sentimientos. Entonces esto me está dando la pauta. De que es una persona que tiene muy cálidos recuerdos tuyos. Y que piensa en vos y sonríe. Sonríe. Ya lo del pasado quedó ahí. Y claramente ve que en el futuro podrían llegar a conectar. En cuanto a los pensamientos. Estos me salen la carta de la luna. Y dos copas invertidas. Seis de copas. Tres de copas invertidas. Bueno, yo creo que esta persona claramente. Puede ser que haya estado con otra. O puede ser que haya surgido la infidelidad. Y bueno, es algo que ya no está en su mente. Si hubo ocasión de infidelidad. Eso no está en la mente de esta persona. Ella es algo que evolucionó. Lo dejó atrás. Y me sale la carta de la luna. La luna me habla mucho de la desconfianza que aún siente. Que más allá del tiempo que haya pasado. Y el agua que haya pasado bajo el puente. Aún duerme con un ojo abierto esta persona. No va a entregar la confianza un 100%. Es como que, bueno, hacemos un par de pasitos para adelante. Y uno para atrás con las dudas. Creo que la palabra desconfianza en el área de la mente. Es la energía que habla esta lectura. Acciones a futuro Géminis. Me sale el arcano mayor de la fuerza. Acompañado el seis de espadas. Nueve copas invertido. Y el carro invertido. No veo muchas acciones. Sí, sí, lo que veo es acá una persona que está teniendo todo el valor del mundo para poder accionar. Porque, bueno, claramente aún yo creo que esta persona no está preparada para lo que es formar una pareja estable. Creo que, bueno, claramente esta persona quiere seguir con la energía del ermitaño. Y quiere seguir con la energía de la aventura, del loco. Y hacer su camino en la soledad. Más allá de que, bueno, tenga claramente muchos sentimientos de cariño, de calidez. Como dije anteriormente, me sale dos veces. O sea, es una persona que te recuerda sonriente, ¿sí? Y, bueno, acá también el seis de espadas me habla mucho de tomar una decisión más allá de los sentimientos, ¿sí? Como que es una decisión tomada, ¿ok? Ok. Entonces, cartas o yo sé, la fuente y somos el mundo. Son dos cartas que se relacionan muchísimo. La fuente habla mucho de, bueno, el autoconocimiento, de ir a la fuente, de la situación, de conocerse a uno mismo, de la meditación. Es una persona que es muy espiritual, claramente, tu ex. O está en ese camino, porque son cartas muy espirituales las que sale. Y acá somos el mundo. Es real linda carta porque muestra cómo todos los colores coexisten entre sí en el universo. Y que es el amor. Y, bueno, la fuente más maravillosa. El amor. Así que yo creo que acá, Géminis, estamos hablando de un alma gemela, una llama gemela que está ahí con su energía. Y, bueno, es cuestión de que el universo diga, es el momento, vamos a darle. Y acá me sale la cigüeña como carta a la norma. Que la cigüeña habla mucho de lo que es los proyectos, bueno, claramente está relacionado con un embarazo. Así que si esto va con vos, salió el embarazo. Estás buscando o si, no sé, acá salió el embarazo. Pero si no tiene nada que ver con eso, lo que habla mucho es sobre los sentimientos, sobre construir. Yo creo que esto es una relación que se va a dar muy a poco, pero va a empezar más por el lado de la amistad y del autoconocimiento y el complemento, la compañía. Y una vez que, bueno, empiecen a surgir los sentimientos profundos, es cuando se va a dar nuevamente la pareja. No creo que ustedes vuelvan, o sea, como una reconciliación y seguir arrastrando los problemas del pasado. Acá claramente es un corte final, ¿sí? Que va a hacer que, bueno, se haga un reload mental y se saque al no verse, al no hablarse. Va a pasar un tiempo quizás y que, bueno, claramente después va a haber situaciones de extrañarse o quizás situaciones que uno mentalmente creía, uff, súper, súper negativas. Quizás no lo son con el tiempo. Por eso a veces es que está bueno hacer como un punto final y, bueno, si el universo quiere volveremos a comenzar de una manera diferente. Y en el caso de que hace mucho que estén separados, yo creo que, bueno, aplica todo lo que acabo de decir claramente, ¿sí? Y yo creo que va a ser hasta mejor más tiempo estén separados aún. Más que nada por un tema de que claramente acá hay un trabajo muy espiritual que está llegando a esta persona. Y está bueno que cuando una persona está con el autoconocimiento y la dirección, o sea, la apertura de mente y lo que es el tema de abrirse hacia el camino espiritual, está bueno no acelerar las cosas, no ponerse en el medio y dejar que las cosas fluyan. Bueno, Géminis, dejame en los comentarios qué opinaste sobre esta lectura, si conectaste, si va con la situación que estás pasando, mientras que sea con buena onda lo que me escriben, está todo bien, si no, lo borra enseguida. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá esa campanita, dame tu apoyo con ese like. Y bueno, Géminis, paciencia, paciencia que deberías vos también unirte al camino espiritual que está pasando esta persona. Y bueno, claramente, esto es muy probable que sane heridas de una manera mucho, mucho más rápido, ¿sí? Te mando un beso, Géminis. Nos vemos ahora ya muy prontito con el próximo video de expareja. Hasta luego.